Abracito. Bueno, ahora voy a correr. ¡Suscríbete al canal! ¡Morri! Por un momento se me había olvidado. Aveline, mamá. No puede ser. Te dejé bajo la protección de Madeleine por tu seguridad. A ti y a mi corazón. ¡Qué cruel destino te trae ahora! Y llevando el arma del enemigo. No me lo digas. Creí que habías muerto. Debes entenderlo. Me habrían matado quitándome el corazón. Yo nunca quise dejarte. ¿Eso es todo? ¿Te he enviado a Gate para matarme? Por favor, dime que no me odias tanto. Yo no me habría ido... ¿Matarte? ¡No! He venido aquí sola. Aveline, el disco no debe caer nunca en manos de Agate. Si lo hace, todo lo que me he esforzado en encontrar y proteger desde que me fui de Nubel o Gleán será destruido. ¿De qué lo conoces? ¿Y... ¿Por qué tienes tanto miedo? Hace mucho... No. Lo siento, Aveline. Espero que algún día me perdones. ¡Mamá! ¿Qué te da la pinta así? De que la madre era templaria. ¡No! ¡En serio. ¡No! ¡Me voy a ir de nuevo! ¡No! ¡Lo he perdido! ¡Que me he perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Geral! ¡Tienes cara de haber visto un fantasma! Me fui de Chichen Itza en cuanto estuvo seguro. ¿Entonces tuviste éxito? De Ferrer ya no nos molestará más. Pero hay más tras esa historia. Siempre lo hay. También tengo mucho que contar. Los españoles ahora comparten nuestras metas, las nuevas leyes. Te harán más fácil ayudar a los esclavos. ¿Puede ser que por primera vez el hogar traiga más consuelo que conflicto? Al volver tú, esto vuelve a ser un hogar. Me temo que ahora debo arruinar tu regreso con... negocios. Sabemos de actividades extrañas. Hombres con uniformes españoles siembran el caos en el pantano. ¿Todavía? Creí que decías que los intereses españoles ya no serán afines. Por eso resulta algo tan... extraño. Trabajan en secreto para... Eso es lo que debes averiguar. Tengo una pista. Un informante vio a un hombre sobornar soldados en la ciudad. ¿Para quién? Lo investigaré. No, 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 no. No puede ser. O sea, ha sido cosa de... Pero si ha sido cosa de esta mujer. Él no ha tenido culpa de nada esta vez. Si, si. Mucha Frimson. Pero a la mínima que puedes mal pensar con el otro. Mal piensa, eh. ¡Vamos! ¡No te voy a engañar! 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 No te voy a engañar! ¡No te voy a engañar! ¡Suscríbete! 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 , ¡no hay que ir conm unnecessaryheit, pero voy a poner! Si no, ¡ayé ! Tantanos los puentes, mientras intentamos matrimonialmente! De hecho es que tenías que ocuparme y... En tu piel te vas a conducir a destruirse, con tu mitad y restriction. ¡Increíste lo que nos la llamó a dispomis... ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Ejo no está, ahí enfrente. ¡Suscríbete al canal! ¡Hah! Como puedes ver, mi jefe está preparado para ser muy generoso. Eso parece. ¿Te unirás a nuestra causa? ¡Sí! ¡Detenedla! ¡Eh! Ya no es sospechoso. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Por la... ¡Untul, a ti! ¡Hotia, corre! ¡Corre un rato! ¡Suscríbete! 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 No hay niña 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 niña. ¿No? ¿No hay niña 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 niña? ¿No sentirás esta Sophie? Si, esto viste con un poco más de Townsend... Y a las once de la noche me ves dando saltitos o algo, tío Me da mucha energía Tengo esta misión y voy a poner volver a comer ¿Era necesario ese salto? No Te pillé Yo lo que debería hacer es pillar un poquito más de masa Para eso ya luego convertirlo yo en algo rico Por ejercicio no será Ahora que tengo más tiempo libre Ahora entreno dos horas y media prácticamente Eso no es sano, ¿eh? Y sale contraproducente para tu cuerpo De hecho, lo primero que te comes es la musculatura La independencia de la combatión Mi hijo Y comienza con tu cuerpo Y la empresa Y laушa Y la gente Y esto es lo primero que te quedas ahí medio cofillo Vaya, se conoce que el sospechoso Ese no era Podía pasar Podía pasar